Mofla en directo, llegó el momento Mofla en directo, feliz me siento Mofla en directo, llegó el momento Mofla en directo, feliz me siento Esos ojitos negros que me miraban Esa mirada extraña que me turbaba Esas palabras tuyas, maravillosas Esos besos turbados y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti Ya, pues ¿me cantas a mí o le cantas a ellos? A ti A ella, parece que le estuviera cantando Y a todos mis fans que me están viendo ahorita por aquí Ya, pero es que estás conmigo, se lo dedican a mí Ellas ya te han visto mucho Está bien Ay, tú me cantas a mí aquí, le cantas a ellas Pero yo te voy a hacer cantar en mi programa Esos ojitos negros que me miraban Vamos Danilo Fernando Rosero Murillo Guayaquileño nacido el 3 de noviembre bajo el signo de Scorpio Desde muy pequeño ya le hacía la música Él conformó un grupo con sus compañeros del colegio Empieza su carrera musical de una manera gloriosa Representando el Ecuador en el festival Oti en México En Acapulco para ser exacta Y entre bikinis y fans Decidió dedicarse 100% a la música Aunque es ingeniero comercial de profesión Danilo vivió algunos años en la Yoni Y allá lanzó sus temas más recordados Como Contigo hasta morir Olvidarte Ya ni me acuerdo de ti Mírame Entre otros Actualmente es productor de la famosa serie Soltero sin compromiso Que se transmite por su productora y canal online Armonía TV Y hoy lo tendré para mí solita Me refiero que lo voy a entrevistar a esta marillentita que me encanta Con ustedes Danilo Rosero Danilo Rosero Qué mente Marillento ¿Cómo duermes? Ah, sí, igualito ¿Cómo estoy? No, vestido Sí, así, así, sentadito No, no ¿Cómo duermes? Dime la verdad ¿Cómo duermo? Con boxer y con camiseta ¿Te pusiste rojo, Danilo? Sí Sí ¿Te pusiste rojo? Qué mente Dios mío Apaga el fuego Oye, ya tengo experiencia conversando contigo Es verdad Sí, es verdad Sí, Danilo Rosero Qué verdad Igualito, mijo ¿Te parece? Siento como que canta por amor ¿Cómo era la canción esa? Canto por ti por amor Canto por ti por amor En la OT En la OT En la OT En 99 Estás igualito, baby ¿Cuántos aguaceritos más? 44 años ya ¿Tienes 44 años? No, dile a plena Te lo juro, 44 El 3 de noviembre compré 3 de noviembre Claro, ojalá me contraten en una novela así como para... De peladita Estás guapísimo, Danilo Gracias Tú también estás muy guapo Yo sé, eso sí, yo lo sé, baby Pero a ver, yo quiero decirte algo, Danilo O sea, ¿tú cómo duermes? Yo se pregunto esto porque para mí es que duermes con el formol ¿Cómo te entiendes? Están igualitos Colágeno Claro Así es Qué bien, tío ¿Cuántos años tiene la peladita? 28 años Bueno, tampoco es que eres tan peladita No, este es que es viejorro Pero tú tampoco es que eres tan peladita 28 años Son como, dice, algo de... 6 años diferente Sí, te la levantaste, ¿no? Te la levanté No le dije mi edad tampoco O sea, tú empezaste a vacilar con la man Pero yo no me pregunto nada Yo ahora sí libremente puedo decir que tienes enamorada Sí, siempre he dicho que tengo enamorada Por supuesto Yo nunca he ocultado No me gusta que sepan mucho de mi vida privada No soy mucho de estar subiendo cosas Pero no O sea, cuando tengo novia digo que tengo novia Ay, este año, siete meses ¿Qué tal han pasado? ¿Ya te vas a casar o no? Eh, bueno, la idea es, sí Cuando uno tiene una relación y así de larga Eso es lo que uno aspira, ¿no? Pero tu relación siempre ha sido larga Porque siempre he visto para el futuro He querido ver para el futuro Pero no se han dado las cosas Y ya nada más Qué lindo, querido ¿Y ella tiene una melliza? Ella tiene una gemela ¿Una gemela? ¿Y no te confundes, Danilo? No No, cuidado, Danilo Ay, me confundí No, al comienzo sí No las conocía Entonces sí se me hacía como que complicado Saber cuál es cada una Pero ahorita no Ahorita sí ya ¿Por qué la diferencia, a ver? Tienen rasgos diferentes Aparte personalidades diferentes El lunar de la espalda El lunar de la espalda, sí Se visten diferente O sea, sí, sí Tienen bastantes diferencias Cuando una persona las conoce recién No se da cuenta Pero bueno, después de tanto tiempo, sí, ya ¿Y qué hace? ¿Qué tiene que tener una mujer para así enamorarte? Yo creo que ser auténtica Ser Estar feliz Estar siempre con buen ánimo Eso es algo que yo veo siempre en una mujer Una persona que te apoye Que respete lo que haces ¿Segura? Segura, sí Trabajadora Me gusta que tenga carácter fuerte Que sea emprendedora, ¿no? Que le guste tener lo suyo O sea, si me has dicho todititas Esa cualidad Quiere decir que tú eres bien mandarina ¿Te parece? Sí ¿Por qué? ¿Que quieres que tenga una persona en la casa así? Es que esos son los machistas Claro Yo no soy machista Tú eres mandarino, bebé Sí Sí, puede ser un poco O sea, tú ya te ves tú como amo de casa Me gusta mucho Me gusta cocinar ¿Es lo que te dice una señora? Mis amigos me molestan bastante Por ejemplo, ahorita Yo ya tengo mi árbol de Navidad armado Sí, es verdad Que tú armas todo Yo armo todo Me gusta decorar Yo armo todo O sea, las cosas Utensilios de la cocina Totalmente Totalmente De hecho Tengo un grupo de FIFA Jugamos FIFA en mi casa Y cuando llegan mis amigos Se quedan como que No puede ser que vivas solo ¿Tú ves solo? Vivo solo, claro Vivo solo y me dicen ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Tu casa parece el salón de Navidad Ah, que tú compras todos los adornitos Toda la ciudad blanca No, la ciudad blanca no Pero sí me gusta que mi casa se vea Se vea bien Bien decorada Me ve la mía No, tu casa está muy linda Está bonita, ¿sí te gusta? Sí, está muy linda ¿Eres decorador? También sí te gusta decorar No soy decorador Pero sí me gusta como que cambiar cosas O sea, tú Qué perfecto que eres Y te gusta cocinar Me gusta cocinar ¿Qué cocina? Cualquier cosa Todo Sí O sea ¿Sabes? Hacer arroz con menestras Sí, claro Arroz con menestras Seco Ceviches Todo Ya pingacho Aún la mija A ver Mayor, escúchame Mayor Que le gusta comprar Utensilio del hogar Que le gusta cocinar Mija, ¿qué más quieres en la vida? No lo dejes escapar Porque tu esposo no es así ¿El telpasón? Sí O sea Lo que No Quiero defenderlo Pero es que no puedo Pero tú haces todo No, tampoco No Pero es que ahí viene la riña Pues sí me explico Yo porque voy a cocinar Si ya cocina, cocina Porque tampoco me dejo Claro ¿A ti te gusta hacer desayuno Almuerzo o cena? Me gusta cena Y comer, obvio Claro, obviamente Por eso cena es ligerita Ah Por eso te mantienes flaco Claro, pues Porque come poco Como poco Muchas veces Muchas veces, pero poco Porque estás ¿Cuánto pesas, mijo? 150 libras ¿Y cuánto mides? 1,76 ¿Y cuánto calces? 9 Paola Te veo, Paola Oye, la Paola es bien bonita La maritienta, ¿no? Es bonita ¿Y es modelo así? Sí, claro Es influencer Es modelo Tiene su trabajo propio Su emprendimiento Vende panes de banano ¿Y cuál es la marca? ¿Cuál es la marca? Hello Foodie O sea, le gusta también Vivir así todo saludable Sí Tiene su línea fit Y su línea fat ¿Qué es contigo? Y su línea fat Exactamente Oye, Danilo Rosero ¿Cómo eres tú como hijo? Como hijo Yo me considero Un muy buen hijo Soy muy familiar ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo cinco hermanos O sea, somos cinco en total Tengo dos hermanos mayores Y dos hermanas menores ¿Todo de padre y madre juntos? No Mis hermanos mayores De padre Y mis hermanas menores Sí, de padre y madre Sí Y nos llevamos súper bien Siempre Tratamos de pasar En familia Viajamos juntos Veo a mis papás Muchas veces a la semana ¿Y tu papá cocina también? No, mi papá no Mi papá es como el pan ¿Y de dónde? ¿Y de dónde sacaste tú Esa faceta? Viví mucho tiempo solo Desde los 22 años Me fui a Estados Unidos A vivir Y no podía dejar de pensar En la comida ecuatoriana Entonces Y me salía carísimo Ir a comer afuera Pues no Entonces En esa época No existía Whatsapp Ni existía Redes sociales Ni llamadas telefónicas Por internet Entonces yo llamaba Por teléfono A Guayaquil Sí, la bolpita Casi, casi ¿Ya? A hablar con Araceli Que es la chica que lleva Toda la vida Cocinando en la casa De mis papás A preguntarle Cómo se hacía El saco de pollo Cómo se hacía Carne palada O sea, tú aprendiste A cocinar así Por teléfono Por teléfono Es como la palomeca Exactamente Y me salían cuentas Altísimas pues De teléfono Llamadas internacionales Para que Le atene ahí Cómprate el libro Pero es que no es lo mismo No, es verdad Porque ahí te dicen Al ojo Tienes que probar Así Eso no dicen en un libro Exactamente Y a mí me costaba mucho Cocinar para una persona Por las cantidades Entonces yo me hacía Estofado de pollo Me invento Y hacía Para Todo el paquete de pollo Para tener guardado Para toda la semana Entonces comía así Yo te visualizo Sí Me encanta verte Como señora De ama de casa Totalmente Totalmente Pero sabes que Si me gusta Como te digo Me gusta tener Mi casa limpia Ahorita ya está Decorado en navidad Sí, total Y todos los años Cambio el color Del decorado Porque encima Es exigente Este tema Obvio pues ¿Y tú desayunas Y almuerzas lo mismo? No 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 desayuno No desayuno Desayuno Un café Y ya como a las 10 11 de la mañana Me como Una empanada Un encebollado Lo que sea No desayunas No desayunas O sea Tú Ábrelo hoy ¿Qué es lo primero que piensas? En que ya estoy tarde Para llegar al trabajo Siempre Eres dormilón también No soy dormilón Me acuesto muy tarde Por mi trabajo Y jugando FIFA Dí la verdad Los lunes jugo FIFA O sea Ah, tiene un día establecido Claro Todos los lunes Ah, ya Todos los lunes Perdón Todos los lunes Los lunes jugo póker Los martes jugo FIFA ¿Ya? Los miércoles fútbol ¿De verdad? Sí Te lo voy a mandar Que vaya, que vaya Te lo voy a mandar Para que vaya a jugar Usted sabe que la paloma Que contó una vez esa historia Que le dijo a Pablo Mario Ansaldo O a Isam No me acuerdo Yano Llévatelo Se lo reo Llévatelo A jugar Que vaya a ser amigo Pero que no lo dejaba jugar él Sí No sé Si juega ¿Sí? Si juega ¿Verdad juega? Hasta que nació su primer hijo De ahí sí ya ha prohibido jugar ¿En serio? Prohibido jugar Porque se largaba a jugar Y la otra tenía que estar Amamantando Y solita al niño Tampoco Pues no Yo tengo una historia De un amigo De este grupo Jugábamos un juego de guerra Y como recién Había dado a luz La esposa Él no podía ir a la casa Sino que jugábamos online Entonces se compró Sus audífonos Y todo para jugar Por internet Y era un escándalo Nosotros jugábamos Todos en las casas Con audífonos Mátalo Mátalo Revívelo Y él gritaba Y la esposa con su hijo En el cuarto Y estábamos jugando Y cuando la escuchamos Le dice Que eres imbécil No puedo dormir Mátame Revíveme Y todos los amigos Escuchábamos La puteada Que le estaba pegando La esposa Por el micrófono Y él me dice Ya no puedo jugar Y ahí nunca más Dejó el juego Nunca más puedo Nunca más puedo Para nada Esos son tus mejores amigos Son como contaditos ¿No? Sí Tengo muchos amigos Pero los que frecuento Son realmente Los que Son amigos de toda la vida Y con los que siempre me veo Los que más confío Sobre todo Tú eres buen amigo Porque eso es el comentario De todo el mundo Daniel Rossell Es buen amigo Me considero un buen amigo Me considero Que soy una persona Que siempre está Para la persona que necesita Qué lindo Que eres Daniel Rossell Encima eres joven Eres bonito Y eres buen amigo Pero que Hay que Hay que también Y se pone rojo Es que sí Sabes que Sí tienes que también dar Si recibes tanto ¿No? ¿Tú recibes tanto? Yo sí ¿Qué recibes? Cuéntame Yo creo que Lo que tú estás diciendo Si mis amigos Me consideran a mí Que soy buen amigo Ellos siempre también Están ahí para mí Yo tampoco Que soy bobo Pues no Que cualquier persona Me pide algo Y se lo doy Pero Pero sí he aprendido En el transcurso de la vida En confiar en la gente Que creo que vale la pena Y alejar a las personas Que no valen la pena Entonces Sí me siento un agradecido De la vida Por lo que he tenido hasta ahora Han habido altibajos Pero siempre hay esa persona Que te da la mano Y que te ayuda A salir adelante Y también quiero ser Recíproco Qué importante Lo que acabas de decir Tienes agradecido en la vida No todo el mundo Vive consciente de eso Sí No, yo soy agradecido De ti también Porque Creo yo que En tantos años Que tenemos En televisión Siempre nos hemos dado la mano Es verdad Sí Y siempre Cuando te he pedido algo Siempre has estado ahí Yo también soy así Es verdad Es verdad Entonces me considera tu amiga Por supuesto ¡Ay, gracias! Oye, Anilo Rosero Cuéntame qué es la vida para ti ¿Qué es la vida para mí? Es una escuela Donde hay que aprender ¿No? Creo yo que Yo he estado en tantas He tenido tantas facetas En mi vida Como cantante Como amigo Como hijo Como hermano Como productor ahora Que he tenido que aprender Desde cero Muchísimas cosas Familia de Abogados Y yo me decidí Irme por la parte Artística Y La vida me ha enseñado Muchas cosas Como te digo Es una escuela Que Que me ha ayudado muchísimo A ser la persona que soy Y A agradecer De todo lo que me ha dado Yo estoy muy contento Y no cambiaría nada Creo yo En mi vida O sea Aprovechar lo máximo Vivirle al máximo Oye Anilo Rosero Y si es verdad ¿No? Familia de abogados De políticos ¿Por qué nunca te fuiste a la política? No me gusta la política Me gusta la política No me gusta la política Acá en Ecuador Para nada Heavy ¿No? Si es Creo yo Que es Muy corrupta El sistema Está totalmente dañado Lo conversé contigo En algún momento Tengo amigos Que se metieron en política A ver La gente joven Que entra en política Yo sé que entra Con una mentalidad De querer cambiar el sistema ¿No? Los conozco Son personas que tienen Buena voluntad Que tienen Buenas ideas Pero Lastimosamente Vivimos en un En un sistema corrupto Y Y al final Siempre te lleva A eso Es muy difícil Que Que Poder limpiar Para mí Tendría que salir Todo el mundo Y volver a entrar Es como que De raíz De raíz Exactamente Cortar el árbol De raíz Sí Y volver a sembrar uno Y volver a sembrar uno Esa es la idea Pero Como te digo Yo viví toda la vida Política en mi casa Mi papá político Toda la vida Nunca me gustó Como hijo No No verlo Que él esté Viajando mucho A Quito Porque allá Era donde se desarrollaba Lo que él estaba haciendo Siempre me alejó Y ahora Y ahora Que ya soy grande Y Y tengo amigos Que viven de la política La verdad es que no No creo yo Que me metería en eso Pero Yo siempre vi que tu papá Te apoyaron al macho Sí, por supuesto Eso sí La carrera tuya Mi papá Mi papá sobre todo Mi papá Siempre quiso ser músico De hecho estuvo en un grupo Con Pepe Parra Los Dragones De ahí saliste tú De ahí salí Sí, creo yo que eso fue lo que Lo que me incentivó a cantar Y a escuchar música ¿No? Yo tengo un disco De canciones De los años 60 Con las que crecí Escuchando Y quise Modernizarlas un poco Y saqué un disco de eso Y me fue muy bien Pero siempre Estaba rodeado de música Mi mamá también le gusta la música Mis hermanas cantan Mis hermanos No cantan muy bien Pero Aman la música Tú eres como melancólico ¿No? No, no soy melancólico O sea, no No es la palabra No es melancólico Sí, pero te gusta Soy romántico Romántico Sí ¿Te gusta? Me gusta la música romántica Estoy abierto también A otros géneros musicales He aprendido A escuchar música urbana ¿Te gustaría cantar así Como va Bonny? No me gustaría cantar Como va Bonny No Pero disfruto mucho Su música Aprendo mucho De todo lo que está O sea, ¿sí baila reggaetón Hasta abajo? Sí Con unos traditos Sí baila reggaetón Ya me muevo Pues se me crago Se me prime bar Mira, prime bar De venta a maré ¿Cuál quiere? Eh, amaretto 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 Amaretto, sí A ver, toma amaretto Oye, está súper bacán esto Sí, bacán Sí, mira, tú Ya está listo Te lo llevas a la playa Te lo llevas a la playa ¿Hay que batirlo un poquito o no? Sí, hay que batirlo así un poquito A ver Ajá 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 Esto tienes que meterlo así Ajá 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 Sí, sí Chuta Creo que nos va a regresar Richard Valky Ah, ah Ahí está esto ¿Cómo puerco, Richard? ¿Te das cuenta? Él sí sabe Toma Muchas gracias Este es un Y él dijo No voy a regar Y de verdad que no regó No, pues Yo tengo todos entrenaditos en mi casa Mis amigos cuando van No pueden regar nada Y ya saben dónde está el trapeador Si riegan ya van Y sacan el nico No es chiste Es en serio Claro Los todos entrenaditos Total Ya está bien Está bien Me da risa Que cuando jugamos FIFA Yo hago café Y pongo todas las cosas Entonces Se sirven el café Todo Y Estamos jugando Con su cafecito Se lo terminan Terminamos de jugar Y cuando los veo Están lavando los platos Y entonces Yo les tomo Y les mando a las esposas Y me dicen Ves, tío Esta casa no lava nada Y allá lava Que les hacen Les obligo Si no Invítame un día Porque quiero verte De anfitrión Deberías ir Deberías ir a grabar un día Para que vean cómo es Sí, ¿no? Está bien Voy a ir ¿Te gustó? Está buenísimo Está buenísimo Está súper rico Pero como yo sé Que tú no has comido Está heladito Está heladito, claro No has comido, ¿verdad? Todavía no Ahorita vas a comer, mi amor Porque yo como madre Te veo Y no puedo darte el trago Porque después te va a coger Rapidito Aunque esto es como Tomarte una cerveza ¿Cuánto tiene de alcohol? 5.2% de alcohol Claro, como una cervecita Una 3 Ah, me diste el más fuerte Tiene 6.3 Tú lo cogiste Ajá Es que voy a bailar más tarde Ah, vamos a bailar Exacto Pero ahorita te voy a dar de comer Porque yo sé que A ti te encanta alimentarte bien Y yo te he traído El mejor restaurante Carlos y Carlos Qué rico Mira cómo te atiendo Mi querido Danilo Rosero Oye, de verdad que Se ve delicioso ¿Tú ayudaste en la cocina o no? No O sea, yo voy a ayudar con el hambre Ah, perfecto Sí Con el hambre Oye, porque cocinar es un arte Pero mira qué maravilloso Cómo están los platos Se ve delicioso ¿Eso qué es? ¿Gnocchis? Unos penes ¿Qué cosa? Pene Sí O sea, podrían ser, ¿no? Sí Pero en realidad Eso es este ¿Qué? Macarrón Macarrón Si tú quieres ponerle el nombre Que tú quieras Me gusta Macarrón 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 A ver, eso es penes Me gustan penes Sí Claro, esos son unos crepes de cangrejo Ajá Y risotto Y risotto Y eso es risotto y pollo Y pollito O sea, tú sí te gusta la cocina Claro Es que comer es una necesidad Pero cocinar es un arte Y tú sí sabes cocinar Sé cocinar, pero no sé presentar así tan bonito Pero sí lo sirvo ahí nomás Pero en Carla y Carla Tú puedes encontrar los mejores platos Y la parte más romántica Puedes irte con Paola a comer allá Por supuesto Y hay una copita de vino O unos coctelitos Unos coctelitos Bueno, también ¿Y por cuál quieres empezar? Eh, quiero probar los ñoquis Los ñoquis, sabía Sabía que te gustaban los ñoquis A ver A mí, ¿ustedes saben que a la paloma Que le decían flor y ñoquis? ¿En serio? Sí, nunca entendí por qué Pero Ese David Chorreynoso Siempre le decía Bueno, y Carla y Carla Está aquí nomás En Plaza Lago Tú puedes ir y comer De lo más maravilloso Son los mejores momentos Entre amigos, familiares ¿Sí o no? Pásame los penes Él me dijo que así se llama Quiero preguntarle Macarrón se llama Pero Macarrón El macarrón es más Más chiquito Pero está bonito Me gusta el nombre que le pusiste Delicioso ¿Puedo probar? Sorry Siempre puedes probar Ahí está Yo puedo probar Sí, por supuesto Qué lindo que Por andar hecha la rebalosa Se me rebaló el plato Qué lindo que es compartir ¿Verdad? Dios mío Estamos como en la película Que te me vas de bola Pero Que no tienes a Paola Tú tienes al panzón Es verdad Estoy cansada Digo, estoy cansada A mí se me van las palabras A ver, toma Este es el pulpo Que te gusta tú A ver ¿Y quieres el pollito? Y el de cangrejo Tú quieres Porque tú eres fanático De cangrejo Ya sé Tú eres cangrejero O sea, tú andas buscando Siempre Si hay cangrejo Por supuesto Y soy súper regateador Cuando te quieres ir a comprar La plan ¿Eres regateador? Obvio Obvio Pero estoy escuchando El si hay cangrejo Me parece genial El si hay cangrejo Tú sabes que el otro día Tuve una grabación En En Naranjal Donde sacan el cangrejo ¡Qué lejos! Está rico Donde sacan el cangrejo Y me di cuenta De realmente El trabajo que es Eso A ver, cuéntanos ¿Cómo hay cangrejo? A ver, se lo sacan No, pues se meten En el lodo A sacarlos Algunos con pinzas Otros con las manos Les toma horas Para lograr Hacer el atado O la plancha Y así regateas Y así regateo Claro Y no regatees Pues, mijo Pero es que te quieren Mender la cara También a veces No es que Te quieren meter Una plancha Por 80 dólares 90 dólares Y dime una cosa ¿A ti te gusta La pata gorda? Claro Pero me gusta más El carapacho Delicious O sea, todo Todo yo Claro, todo ¡Qué lindo que eres Danilo Rosero! Déjame ver el cangrejo Mijo Pasa para acá A ver A ver, veamos Danilo Pruébate Tú eres como un hombre Compuesto Danilo Rosero Todo el mundo dice así No, Danilo nomás Todo el mundo Se te va de bola Es verdad Empúzame el punto Si me escriben Si te escriben Por Instagram Y te dicen Hay unas Unas qué ¿Cómo les dirías tú? Resbalosas Grilla Grilla No, perdón Ese nombre es feo No me gusta Es muy defectivo Mejor digámosle Féminas Degustadora De los busapios Ajeno Me gusta Ya, entonces Me gusta Me escriben Por Instagram Pero A ver Creo yo que La mujer Es mucho más coqueta Que el hombre Creería yo A ver Hay hombres que sí son Coquetos No Más que coquetos Son como que Más vulgares ¿No? El hecho de Escribirle a alguien Cuando le escriben a alguien Le escriben ya cosas Mucho más Sexuales Ya La mujer Por lo menos en mi caso Que Cuando recibo mensajes En Instagram Se va mucho más Porque Qué lindo que eres Cómo estás Es imposible No decírtelo Es que es demasiado bonito Muchas gracias ¿De quién saliste? A mi mamá Sí, a mi papá No creo Quería que lo diga Tú mismo Pero que sí pues A mi mamá Y tu mamá y tú De verdad que son Como almas gemelas Sí, sí Justamente Andan buscando los descuentos Ahí en su casa Claro Mi mamá Cuando nos vamos a Nos vamos a comprar Su casa Sí Mi mamá Me llama para decirme Vámonos a comprar Los regalos navideños Entonces me voy con ella La acompaño Y ahí vamos comprando Para toda la familia Ah, tú desde el primero de diciembre Ya estás haciendo cosas Sí, claro Ya la agenda lista Del amigo secreto Las cenas navideñas A ver, es cierto Niño Cuéntame de huevos fritos ¿Cómo es la movida? Porque primero era radio Claro A ver, huevos fritos Huevos fritos Fue una idea Que nació del FIFA Cuando jugábamos FIFA En la época que Efraín Iba a jugar Éramos muy amigos Y en una conversación jugando Le pregunté si quería hacer radio Y me dice Me encantaría hacer radio Entonces nos sentamos Un día a conversar Y salió la idea De hacer un programa Porque en esa época Existían muchos programas Solo de mujeres Casi siempre Casi siempre Ya Cuatro panelistas Que hablaban Y se quejaban de los hombres Básicamente ¿Allá? Entonces nosotros dijimos Hagamos una tipo Parodia de esto Hagamos un programa De cuatro hombres Que se quejen De las mujeres O sea De hablar de Por ejemplo ¿Qué nos molesta De las mujeres Cuando tienen la regla? O están con la menstruación ¿Ya? Entonces La idea Era esa interacción Que las mujeres llamen Al programa A mandarnos A miércoles ¿Ya? Ya Esa fue la idea Principal de huevos fritos Estuvimos primero En radio La prensa Como que armando El programa Estuvimos como un año Ahí Luego nos fuimos A Radio Hit Los mismos integrantes Y luego Fuimos a Radio Centro En Radio Centro Chuta Ya estabas en Radio Centro Claro Radio Centro Estábamos emocionadísimos Estabas rankeados ya Ya rankeados Teníamos el horario estelar Era todos los días Una hora y media Ya teníamos nuestra productora La coordinadora Ya realmente estábamos Como vamos a Y ya teníamos Más difusión No se escuchaba En más partes del país Y viene la pandemia Y nos corta todo Estuvimos dos meses ahí Y dejamos hacer radio En pandemia Se me ocurre A mí hacer un Canal digital Armonía TV Que no somos competencia No No somos Somos amigos Somos amigos totalmente Siempre Y quisimos hacer Huevos fritos ahí Pasa lo que pasa Con Efraín Lamentablemente Y nos quedamos Juan Carlos Entra a trabajar En Soy el mejor Ingresa Javier Pimentel Ingresa Daniel Bueno Daniel Ceda Se mantiene Que Daniel Ceda Siempre me molesta Que es mi relación Más estable Porque es Con la que más tiempo He estado Durado Exacto Lo mismo que le pasaba Con la paloma Y David Reynoso Exactamente Muy parecido Y comenzamos a hacer Huevos fritos Aproximadamente Tenemos un año En YouTube Actualmente Estamos Javier Daniel y yo Estuvo Diego Espotor de un tiempo Juan Carlos Estuvo que por trabajo Salir también del programa Y estamos viendo La posibilidad De un nuevo integrante No sé si hombre O mujer Pero queremos Un nuevo integrante No Tiene que ser hombre ¿Te parece? Claro ¿Por qué se llama huevo frito? Porque los huevos Están fritos ahí Totalmente No, en serio ¿Por qué se llama huevo frito? Estoy fregando La idea era porque La idea era porque Huevos por huevos Ya Ok Ok Y lo voy a decir aquí Siempre me preguntan Y siempre tengo otro Otro speech para esto Ya Los huevos por huevos Porque todos tenemos huevos Y fritos era por locos O sea, como Por locuras Esa fue la Estrellado Huevo estrellado Sí Esa fue la idea Que tuvimos con Efra Pero También dijimos Cuando nos preguntan En las entrevistas ¿Por qué huevos fritos? Y tenemos que decir Porque el huevo frito Pega con todo Entonces era como que ¿Por qué huevos fritos? Porque huevos fritos Como hablamos de cualquier cosa Y el huevo frito Arroz con pollo Exacto Arroz con huevo frito Pero no Realmente es porque Esa era la esencia del programa Que todos sean hombres Y huevos Y fritos Por hablar tonterías Ah, mira tú Yo pensé que era huevo frito Porque el programa Lo daban al mediodía Y entonces Cuando estás manejando El sol te pega justo ahí No, no es por eso Eso sería huevos sudados Yo Este tiene la respuesta de todo Claro Pero no Huevos fritos No, no es por eso Huevos fritos Por lo que sé Por ser Tener ñeque así Y hablar de lo que sé Exactamente Por ser Por tener huevo No por tener ñeque Es por tener huevo A ver huevo frito Escúchame Entonces Esto fue así Tú has tenido la idea Porque A mí me gusta decir Las cosas como son Danilo Rosario Tú eres Tú eres misionario Tú eres creativo O sea Tus amigos te ayudan A darle Como que La vuelta A todo bonito Porque fue Yo sé que fue Efraín El que los encaminó Porque dijo Ya bueno Está muy hablado ¿Cuándo hacemos? ¿Cuándo? Nombre Apellido Y hora Totalmente Sí, ¿no? Totalmente Efra tenía eso Yo soy mucho de ideas Pero también Me cuesta un poquito arrancar Aterrizarlas Aterrizarlas Efraín sí tenía Muy claro lo que quería Tenía los contactos De las personas Que nos podían llevar A hacer esto Aquí Hablamos con Diana Robo Que nos encaminó En muchas cosas Él nos hizo la reunión Con la primera persona Que nos abrió las puertas Para la radio Aparte de tener el nombre Efraín Robales En un programa También te abre muchas puertas Nosotros Ninguno teníamos experiencia En radio Efraín era el que tenía Más imagen ¿No? Porque Era Estaba en un programa De televisión abierta Muy reconocido Juan Carlos Estaba fuera De la televisión Yo dedicaba Mi música Y Daniel Ceda Nunca había hecho nada De televisión Ni radio Entonces sí Fue como para nosotros Al comienzo Súper, súper difícil ¿Qué legado Te dejó Efraín? De Querer De hacer Lo que De hacer las cosas Que se te vienen A la cabeza Muchas personas Muchas personas Tienen sueños Y muchas veces Por miedo No los cumplen O los dejas de hacer Efraín era una persona Que siempre te empujaba A lograr lo que querías Salga bien o salga mal No importa Eso Eso es uno Uno de los legados Que más A mí Me impresionó Efraín Que siempre Tenía una respuesta Sí Sí se puede hacer Vamos viendo en el camino Tu mejor amigo Sí Eramos muy buenos amigos Eramos muy buenos amigos Y me cuesta mucho Hablar con él Hablar de él Perdón Porque Porque se me vienen Muchas cosas a la cabeza Siempre trato de recordar Las cosas lindas Que nos dejó Lo carismático Que era Él Siempre con una sonrisa Siempre Como te digo Apoyando A Ya sea famoso O no sea famoso Él Él siempre tuvo Esa 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 visión De colaborar Con Con nuevos talentos De sacarlos adelante Él Él siempre vio Antes Nosotros veíamos A la gente como competencia Las personas que hacían Lo mismo Que Si yo veía un cantante Yo decía Bueno Él es mi competencia Porque canta música romántica Efraín me enseñó A decirle No Únanse los dos Y los dos van a traer Público Que Los va a hacer sumar Entonces Eso Eso es algo Que siempre rescató De Efra Qué bien Oye Y cierto Y la música Bueno Yo estoy dedicado Ahorita al canal Como te estaba contando Abrí un canal digital En pandemia Y Y fue muy difícil Sacarlo adelante Ahorita Ya estamos Encaminados Y creo yo Que ya voy a tener Un poquito más de tiempo Para dedicarme a la música La música Te lleva mucho tiempo Todo lo que es producción Armar nuevo material Encontrar el género Porque ahora Yo canto música romántica Ahora sé que tengo Que fusionar La música ha cambiado Muchísimo ¿Y tú mismo Escribir tu canción? Algunas sí Otros Tengo colaboraciones De diferentes compositores ¿Cuál ha sido tuya? Bueno Tengo Hoy como ayer Tengo No, tienes que cantarla Por mi hijo Ahorita Con esta voz Sí Así con esta voz Porque estoy súper ronco Ya te la voy a cantar Tú tienes la mejor ¿Tú estás consciente De tu voz? Sí Sí, estoy consciente Pero ¿Estás consciente De que así como Yo te vi a ti Como Como un Luis Miguel Como un Cristian Castro Sí Estoy consciente De 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 la voz que tengo De hecho La trabajé mucho Estudié Para Para poder tener Para poder Sacar lo mejor De mi voz Porque uno puede tener Una voz bonita Pero Puede tener Una voz muy trabajada Pero tal vez El tono no es Muy agradable A mí no me gusta Escucharme Eso te iba a preguntar ¿No te gusta escucharte? No me gusta escucharme ¿Por qué? Porque no sé Cuando uno se escucha Se escucha diferente ¿A ti no te pasa? A mí me encanta Sí ¿Te acuerdas cuando grabamos Esa canción? Sí De Para ir a esos seres Con lo que Sí Y de repente Oye Porque Flor me dice Vamos a cantar esta canción Y le digo ¿A qué hora? A las 7 de la mañana Que estoy en el estudio Y le digo Esta hora no puedo cantar Entonces no era No era a las 7 Pero era muy temprano Como a las 11 Ya Y a mí se me dificulta Bastante cantar en la mañana Pero le digo Dame un traguito de café He tomado un traguito de café Y de repente Entonces quedo como Qué bestia Te mando La voz tuya Es espectacular Muchísimas gracias Y como te digo Es algo que Que lo he trabajado Y muchas personas me dicen ¿Cuándo voy a regresar a la música? Y lo voy a hacer Entonces yo sé Que tengo también Que abrirme a otros campos Yo estoy ahorita dedicado Pero ahorita con el ¿Cómo se llama? Con Autotune Iba a decir con el Bluetooth Con el Autotune Ay, ya ahorita Todo el mundo canta Poñaño Todo el mundo canta Pero es otro tipo de género No necesariamente La música romántica No, pero te cuento Te cuento que Que en la parte de producción Visual, ¿no? Audiovisual Me he involucrado mucho Estuve haciendo Solteros sin Compromiso Como productor ejecutivo Y que tienes un canal O sea, no O sea, es un canal Sí, sí Es un canal Y una productora Y me gustó mucho esa parte ¿No? Es un dolor de cabeza Estoy seguro que aquí Muchos saben Cómo se maneja eso Y hay mucha Mucha informalidad Creo yo En Guayaquil Sobre todo Porque he trabajado en Quito Y en Quito están Tal vez un poquito más Con más años de experiencia Tal vez Pero me gusta Me gusta todo lo que se está haciendo Hay una calidad muy buena acá Y hay mucho talento Ahorita en Guayaquil Y creo que se están Haciendo muchísimas cosas La idea es eso Tratar de sacar nuevos programas Nuevos talentos Ahora cualquier persona Con su celular Es un Ya ahorita sí Cualquiera Espera Antes de que Antes de que yo Me olvide Quería preguntarte ¿Cuándo te diste cuenta Que eras cantante? Mi mamá me recuerda Un Un evento Que pasó Que nos fuimos De crucero a Galápagos Yo era muy chiquito Y Estos cruceros Hacen como que Concursos familiares Y en un concurso Había un representante De la familia Tenía que cantar una canción Y yo Y yo dije Yo canto Y canté El aguacate Y ganamos el concurso Mi mamá me dice Que ellos nunca Me habían escuchado cantar Y que yo Cuando canté El aguacate Fue como que ¿Y este man? ¿De dónde sacó El aguacate? ¿De dónde sacó? ¿Y por qué Sabe esa canción? ¿Y por qué cantó? Yo no me acuerdo Pero mi mamá me dice Que en ese momento Dije Yo sabía que Tú ibas a ser cantante Luego A raíz de eso Me meten en conservatorio En el conservatorio Yo era el más chiquito Del coro Pero mi mamá Me cuenta también Que el profesor De coro Le decía ¿Escuchas esa voz Que sobresale? Esa es Daniel A mi mamá O cosas que yo No me daba cuenta tampoco Y poco a poco Me fui interesando Hasta que un día Llega un amigo Del colegio Y me dice Oye ¿Te he escuchado cantar? Porque seguramente Yo era de esos Que en clases Estaba cantando Una canción Tarareando No sé Me dice Queremos hacer un grupo ¿Quieres cantar? Y yo Dale Hagamos Hicimos un grupo En el colegio Que se llamó Inside Out O sea Siempre has sido lanzado Tú No Pero escucha Lo que te iba a contar Entonces Yo dije Siempre digo Que sí Pero Después Después Porque dije que sí Ya Y En nuestra primera presentación Que fue Para el curso Nunca me voy a olvidar Esta parte Me toca cantar Rayando el sol No sé Qué época fue Esto 90 Por ahí 90 Claro 90 Yo tenía 78 Como 13 años Sí Un poquito más Tal vez 14 años Y Comenzamos a tocar la canción Y a mí me dio tanta vergüenza Que me viré Y canté de espaldas A mi curso Porque estabas al sol Rayando Después se me freían los huevos Entonces Comenzé a cantar la canción Y cuando ya sentí Que ya Estaba funcionando Ahí ya como que me viré Entonces fue como que Me hice el showman Que estaba de espaldas Y me regresé Pero realmente Estaba flojito No podía cantar Viendo a la gente De hecho todavía A mí me cuesta Cantar en un lugar Chiquito Prefiero cantar En un escenario Donde hay muchas personas Que en un lugar Acústico O pequeño Y la has cantado Así a tu novia Sí, claro Sí Sí, sí, sí Siempre cantamos A ver Tengo la suerte De tener una novia Que le gusta mucho la música Le gusta cantar Tiene una voz muy linda Y Y nosotros Y uno de nuestros hobbies Más grandes Es Hacer karaoke No, pues contigo No se vale Hacer karaoke Pues ñano Tú siempre vas a cantar bonito Pues Ella canta bonito Y a nosotros Nos gusta hacer armonías Entonces Armonías Son voces diferentes Que se juntan Y Hacen una armonía Entonces Siempre ponemos canciones Y comenzamos a cantar Y No es que cantamos lo mismo A ver Cantemos ahorita una armonía A ver ¿Qué cantamos? Una canción Navideña Ya, navideña ¿Te sabes? Sí, cuál, cuál Un biancico Pero canta tú primero A ver Hacia Belén va Una burra Rinrin Yo me revendaba Yo me revendía Este me va a sacar La canción más difícil Entonces Porque no Capanas Sobre Capanas Oro No sé A ver Entonces tú comienzas Este Comienza El coro Belén Capanas de Belén Que los ángeles tocan Que 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 bueno No, no, no Otra canción A ver, otra canción Espérate Otra canción Burrito Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén La segunda voz La segunda voz Claro Esa es Armani Ya va a cantar tú Ya canté pues No, cantame una canción A ver Una canción Una canción romántica No, para mí No sé Puede ser Mamita rica A ver, cantemos Tú eres mi mamita rica Y apretadita Mamita, mamita rica Y apretadita Mírame Te pido por favor Quiero ver En tus ojos La luz Que da calor A mi vida Uy, qué lindo Tú no ves Que toda mi ilusión Y tú a todas Tú a enamoradas Le has cantado No, no a todas Ahorita vas a decir mentiras, ¿no? No a todas Vamos a ver Qué tanto miente Dando los roseros Toda mujer fitness Como yo Que se preocupa De su cuerpo Hace dieta Pero en enero Ahorita no vayas a hacer Mírcula poniéndote dieta Ahorita se viene El intercambio de regalos Mírculos secretos Navidad Fíjate tu cumpleaños Fíjate Navidad Fíjate el cumpleaños De tu hijo De tu otro hijo La sombra regalona El bingo bailable Fin de año Los reyes magos Para el perro Calentado Que te vas a comer Ahorita come lo que quieras Pero siempre Que tengas hambre Tienes que venir Al chandistón Que bebé Que bueno El mejor pago El mejor El mejor chancho El mejor Enero Bienvenida Gracias Mesa para Para comer, pues, amigo Muy bien Aunque yo ya sé lo que voy a pedir Quiero carapacho de lomo Carapacho, querrá decir Eso mismo, eso mismo Y tráeme el mejor de los platos No sé cuál es el plato más pedido Le puedo ofrecer a los coblios ¿Qué es esa movida? Es un espagueti con frutos del mar Y no puede decir tallarín con maricón Enseguida Pero vete en chumar el trucho Y me trae vino El mejor de los vinos A los coblios Gracias Ya En Carla y Carla Come sano, come italiano Me gustan mucho los pasteles Los croissants Bocaditos de dulce de sal Mi primer bocado que pego en el día Es siempre de Adriana Pastelería Solo quiero el de Adriana Y no otra panadería Ay, senduches de dieta Qué suerte la mía Yo nunca más en la vida He salido con una chaperona No, di Yala Con Yala Ya Ya, cuéntame esa historia Cuando las mellizas salían juntas Y iban para todos lados En el mismo carro A ver Tengo una relación con mi novia Ella tiene una hermana gemela Ya Y yo No entiendo Y dice No, es que vamos con mi hermana Y yo O sea No entendía si No la dejaban a ella ir sola Y poco a poco Fui entendiendo que Las hermanas gemelas Hacen todo juntas Para ellas es normal Entonces Yo sé que mi relación Es una relación Casi de tres En serio O sea Si compro un regalo Es el cumpleaños Claro No le puedes dar un regalo Claro que A ver Nos fuimos de viaje Una vez Y estábamos Fuimos en grupo Y estaban las dos Entonces Yo le quería regalar unos zapatos A mi novia Y fuimos a un outlet Del local Donde estaban los zapatos Y fui con Paola Y con Gabriela Gabriela es la hermana Entonces yo le decía ¿Te gustan estos? Y Gabriela Sí A mí sí me gustan Y yo le digo ¿Pero son para Paola? Y me dice Sí, pero tú sabes que Igual yo me los voy a poner Entonces me dice Mejor es que los dos nos gustes Porque nosotros siempre Usamos las dos cosas Ya Ya Y cuando te cases ¿Cómo vas a la movida? No sé Yo nunca jamás en la vida He pensado en casarme Con Paola Sí ¿Por qué no? O sea, yo sí quiero casarme Ya tengo 44 años Pila Paola Sí, por supuesto Pila Yo nunca jamás en la vida Me he enamorado de mi profesora En mi época En mi época Las profesoras Eran bien turras Entonces ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien Nunca 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 Ninguna profesora Ninguna Seguro Seguro Sí, sí, seguro Seguro Oye, espérate Que me quedé con la La pregunta anterior Yo nunca jamás en la vida O sea, que si tú le compras un zapato A la una Tienes que gustarle a la otra Ajá O sea, que cuando te amarraste con Paola Tenías que gustarle a Gabriela también Eh... Supongo Sí Pero No fue así tanto ¿Por qué? Yo la conozco primero a Gabriela Ah, a Gabriela la conociste A Gabriela la conozco porque Estaba de novia con un amigo mío Y En esa época Paola tenía novio Estaba en otra relación Yo recién terminaba mi relación Y Cuando Gabriela termina con Con mi amigo Paola termina con su novio La conozco a Paola Y Gabriela no quería que yo esté con Paola Porque ella vivió Como que La relación anterior tuya Sí Y también me conoció soltero Con Cuando salía con su amigo Entonces ella no quería que yo esté con la hermana Y de hecho Eh... Siempre tuvieron problemas Porque Porque ella sí sentía que Paola tenía Como una atracción hacia mí Y yo también Y Pero ella no estaba de acuerdo Entonces ya pues después Después de muchas Porque Gabriela Tiene un temperamento diferente a Paola Gabriela me llamaba A insultar mil veces Cuando Cuando quería ¿No? Pero Ahora me llevo súper bien con las dos Ya Sí, claro ¿Y cuántos años pasaron de eso a eso? Como Desde que la conociste Por primera vez que te gustó Como dos años Dos años Ajá Dos años hasta que O sea, la conociste desde 26 Sí Más joven No pues Ya tengo con ella Un año y pico La conocí como de 24 Ya, o sea que cuando te cases Le tienes que preguntar a Gabriela Si está de acuerdo Que te cases con Paola Yo creo que sí Sí, ya Ojalá Ojalá Gabriela Mira el lado amable de Danilo Yo nunca más en la vida He vacilado con una fan No 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 A ver Sí, no Pero es que, a ver Pero te explico A ver, explica ya Porque Con una fan De un Que yo estaba en un concierto Ajá Y que Después he estado con Alguien del concierto No No Como Es algo mío Ya He tenido oportunidades De hecho alguna vez Me he encontrado con gente En los cuartos de los hoteles Me han pasado muchas cosas Pero no Tú le dices Por favor señorita Retire Pero no porque Prácticamente Osvaldo Osvaldo Mera Que es mi manager El que se encarga De ser el malo de la película Señorita por favor salga Así sea la señorita La Miss Universo Así sea la Miss Universo Así que dice Oye, pero ¿sabes por qué? Porque eso es algo Que yo lo tengo Como Es como mi trabajo Como que no lo quiero involucrar Ahora Si he estado con personas Que luego De que He estado con ellas Me dicen que Han sido fan toda la vida Entonces Paola de ley es fan pues Si De hecho creo que no conocía mucho De mi música Cuando comenzamos a salir Es que si eres medio viejorro Para ellos Exacto Yo nunca más en la vida He salido con una mujer mayor ¿Qué tan mayor? ¿Así como tú con Paola? No Pues ahí sí 10 años mayor así Como 3 3 años mayor Eso no es mayor ¿Cómo que no? Mayor es mayor mayor No, pero cuando eres peladito Una mayor sí es Hartísimo pues O sea, cuando tienes 20 años Salir con alguien de 24 Es como que Son 4 años No 3 O 23 O cuando tienes 18 Salir con alguien de 22 Para ti es como que Eres el bacán del grupo Sí o no Y el cachorro dice Sí o no Ahí es como Yo nunca más en la vida Me he puesto el calzoncillo Al revés Yala ¿Y qué haces ahí? Nada Pues tú No llevé otro calzoncillo Tuve que reusar Yo nunca más en la vida He dejado a la novia en casa Y me he ido a ver a otra Paola, puso yala Sí, pero no tiene por qué ser Paola No, no, se lo estoy diciendo yo Por supuesto Eres una ex Yo nunca más en la vida He puesto cacho Sí, pues Sí, la has dejado Y la he puesto ¿Y cómo te sientes Al poner cacho? Mal Por eso es algo Que prometí No volver a ser Ya, yo nunca más En la vida He sido cachudo ¿Y cómo te sientes Ser cachudo? Es feísimo Es feísimo Ser cachudo Y lo peor es que Cuando la gente sabe Es peor O sea, tú eras El último a enterarte Claro, claro Después cuando Cuando ya te enteras Se acercan Y te decís Yo sí sabía Pero ni le digo ¿Por qué no me dices? No entiendo Y te gustaba Y te estabas enamorado así Claro, pero Como un puerco Todo el mundo En el final siempre La gente sabe la verdad Creo yo Sí, está bien Yo nunca jamás en la vida He salido con una mujer casada No No Divorciada Separada No No ¿Seguro? Segurísimo Ya, yo nunca jamás En la vida Me he olvidado La letra de la canción En pleno concierto ¿Y ahí qué hace? Ah, que la gente canta Total Parece que ese es El mal de todos los artistas Ya sabes que cuando El cantante te dice ¿Cómo es ese? Ya es porque no se sabe la letra No es porque no te sabes Es muchas veces Yo creo que me sé todas mis canciones El problema es que te desconcentras Muchas veces te gritan cosas Muchas veces están hablando apuntador Muchas veces estás preocupado Porque hiciste algún cambio en una canción O una introducción nueva Y estás muy pendiente De De qué viene Después de la canción Y Cuando te das cuenta Ya estás Ya la gente está cantando Te pasaste Y entonces Ahí tienes que Ya Yo nunca más En la vida Me han contratado Y no me han pagado ¿Y ahí qué hace? Ahí hay que contratar a esos A esos cobradores ¿Sí? No, a ver Te terminan pagando igual Sí, a ver Me ha pasado Nunca me han goleado Chuta Nunca me han goleado Qué suerte que has tenido Por suerte Pero Sí me ha pasado En muchas presentaciones Que Bueno, es que tu papá Abogado ¿Quién se va a meter ahí? Sobre todo Es más Es más porque Sí tengo un grupo de trabajo Que Se Preocupan de eso Sí me ha pasado Que no he salido Hasta que me pagan A la presentación Ahí me pagan El 50% adelantado Y el 50% antes De subir a cantar Si no me pagan No subo Obvio, claro Y así el público Y la gente a veces Me da pena Que el público no entiende Y dice Uy, no vino Qué mal No saben Que no han quedado Por suerte Siempre me han quedado O sea, me han terminado Apagando Yo nunca más en la vida Me he leído de bola A la mejor amiga De mi novia Mírame Te pido por favor Quiero ver Sí O sea, no que he ido de bola Pero como que Hay veces que Tienen amigas guapas Y como que Medio coqueteas Así Bueno ¿No te ha pasado? No A mí no Yo Yo nunca más En la vida He tenido pezuña Yale Y cómo te la sacas Antes que jugaba Cuando jugaba fútbol Ya no jugaba fútbol Ya no jugaba tanto A ver, sacaste ahorita el zapato No, no juego tanto Déjame olerlo No, no tiene nada De pez Déjame re tu pie Ya, ya, ya No, no, espérate Sabes que tiene el piecito Así bien corto ¿Tú te cortas las uñas? ¿Qué? Me las Sí, me las corto No, no Tiene la uña perfecta Creo que hasta mi uña Está más larga Sí No, pero están lindas Oye, de verdad Que no tiene pezuña Ni te huele Ni siquiera sudor No ¿No has sudado? No Su huevo no está fresco Yo nunca más En la vida Me he ido En el carro ¿Tú sabes que esa pregunta Sí ¿Y qué? ¿Qué tan chévere? Una vez me tocaron la puerta ¿Y qué te dijeron? ¿Qué están haciendo? Claro Claro Es que fue feísima, en verdad Y fue por aquí Encima, conchudo Claro, no Pero fue hace bastante tiempo Cuando no estaba tan urbanizado Ya Ah, ya Cuando era así Todo terreno Claro Todo terreno baldío Ajá ¿Y? ¿Y? ¿No te llegó la policía? Claro La policía fue la que te tocó la puerta Te tocó la puerta Y nos llevamos detenidos Y teníamos que ir a dejar a la casa A la persona Y así Ya pues tuve que dar un billete Ah, ya Claro Arreglar Tuve que arreglar Viste que ese es el sistema corrupto ¿Te das cuenta? Exactamente Yo fui parte Fuiste parte Sí, pero es que ahí no me tocaba ¿Qué más podía hacer? Danilo Rosero Más adelante Más adelante Ahí está más adelante Danilo Rosero ¿Qué vas a hacer? Oye, a ver Danilo Rosero Ahorita está encargado De hacer producciones O sea, si yo ahorita tengo Un comercial que quiero hacer ¿Puedo llamar así a Danilo Rosero? Y él me hace su comercial todo Sí ¿Tienes ese servicio? ¿Esa productora? Claro, de agencia Sí, de productora Tienes una agencia ¿Con qué trabajas? Javier Pimentel trabaja contigo Javier Pimentel trabaja conmigo Es parte creativa Bueno, ahí tengo un grupo De personas Que Camarógrafos Editores Personas para postproducción Diseñadores gráficos O sea, tenemos un Tú eres mismo ordenadito Todo, ¿no? Sí Tú fuiste al canal Has visto cómo es Es súper bonito Sí, tú Pero sí, también eres en la casa Bueno, sí Pues si arregla la O sea, después Si no te ofres uña Imagínate Sí Eres así todo Bien ordenadito Así tu clóset blanco Blanco, blanco Gris, gris, gris Azul, azul, azul Lo tuve así En alguna época Lo tuve así Pero ya me da pereza Ya te da pereza Pero sí en una época Así está Mira cómo está Mira ¿Eso haces tú? Sí O sea, si el cajón Está mal cerrado Me muero Para mí no hay nada Mis amigos me molestan O sea, tienes que pararte A arreglar el cajón Ah, pero es que ¿Quién calienta algo En el microondas Y deja la puerta Del microondas abierta? No, nadie Pues nadie Ya, el que lo hace Es porque sabe que me molesta Esos amigos aún así O No cierran la puerta De la refrigeradora O abren un cajón Saben una cuchadera Y dejan el cajón abierto No, pues Y peor cuando comen postre ¿Te gusta el postre? Me encanta Ahorita te tengo el mejor postre Con cafecito Porque yo sé que a tú Te gusta el café Sí, me encanta el café también Sí, aquí te voy a ir bien alimentado Por lo menos Unas tres libritas te voy a dar Está bien Vamos a ver Pastelería Adriana Mira esta belleza Pastelería Adriana Me gustan mucho los pasteles Se ve riquísimo De verdad ¿Te gustan mucho los pasteles? Sí, me gustan mucho los pasteles Escógeme Sí Digo, escógeme uno Para que te comas A ver Yo escojo el que yo quiero Este aquí ¿Eso te gusta? Sí, aquí está Mira, así sencillito Mira, qué lindo Oye, la pastelería Adriana Tiene los mejores Los dulces son espectaculares A mí me gustan mucho Los postres frutales Ah, ¿te gustan los frutales? Entonces ejercicio De vez en cuando ¿Qué haces? Cuando me meto en el gimnasio Yo necesito meter mi gimnasio Para subir de peso Qué suerte que tienes Tu maravilloso De verdad, de verdad De hecho, cuando Ya me veo muy flaco Tengo que meterme en el gimnasio Yo sé que tú eres Un hombre muy culto Sí, ¿verdad? Pensaría que sí Pensaría que sí Voy a hacer una trivia ahorita A ver Hoy sí, gana Este es como le gusta mucho Quiero saber ¿En qué local De Liverpool Se hizo famoso Gracias a los videos? No lo sé Chuta, ya diste Me hace trauma Se va a YouTube A aprenderlo Hace que hay un local Donde ellos se presentaban Pero no soy tan Me gustan los virus O no soy tan amante De los virus No te gustan Pero mí Sí me gustan Pero no soy Se llaman The Cavern Ah, The Cavern Tú hablas inglés Bien bonito, ¿no? A ver, dime algo en inglés I love you Qué bonito que eres ¿Qué canción española Bailó Bill Clinton Durante su campaña De reelección? Eh, Macarena Qué bestia Es verdad que te quedas Hora viendo ¿Qué, YouTube? Sí Horas Horas Sí Justo ayer estaba hablando Con Paola Me molestan Porque yo Para dormir Prendo YouTube A ver cosas Sabías que tal cosa Tal cosa Y ahora la gente Hace eso en TikTok Entonces yo no soy mucho De TikTok Pero ahorita Hagamos un TikTok A ver si podemos Ya, ya Y entonces ¿Por qué te decía Te molestaba Paola? Porque para ellos Es como que nuevo Esto de En TikTok Hay mucho de Sabías que Te enseñan muchas Como que cosas Y tú ya lo sabes Yo ya los he visto Porque los he visto En YouTube Desde toda la vida Sí, por ejemplo Yo que sé Que para que En las latas El ganchito Eso es para poner El sorbete Para que no se salga O sea, ese tipo de cosas Que te enseñan en TikTok Ya tú ya lo sabes Hace rato Es que ya tú eres El chico de TikTok Oye, ¿cómo te ves Aquí en unos cinco años? No sé Con familia Tal vez En la música En la música Como productor Totalmente También Como productor Me veo Me veo activo Me veo activo No me veo todavía Colgando los Los micrófonos ¿Qué, puño? En cinco años Tiene casi cincuenta Linda edad Y se te va de bello Oye, pero si tú Te sacas la barba Pareces de treinta y dos Bajito No me gusta sacarme la barba Justamente por eso Sí, me molestan Mucho mis amigos Esto ha sido Danilo Rosero Nombre compuesto Un sinónimo Sinónimo De 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 voz En el Ecuador Sinónimo De talento De verdad Yo te admiro Porque desde que Era chiquito Tú hiciste la canción De TC Un 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 Esto fue Esto fue En la crisis Del año 2000 Si no me equivoco Sí, tú siempre has estado En la parte social Eso también me gusta Sí Siempre haces El labor social Y por eso es que Por eso es que el universo Por eso Diosito Te premia Con tantas cosas maravillosas Que te pasan en tu vida A ti también Yo también Yo también Despídete de tu público No, primero a ti Muchísimas gracias por la invitación He pasado súper, súper bien Y bueno A toda la gente Que sigue Mofle TV Muchísimas gracias por ver el programa Está invitada también A huevos fritos Así que espero Ya, pues invita Oye, como yo sé Que este hombre Como yo sé que este hombre Es un Realmente tú Vendrías a ser Coges la palabra Una víctima del marketing ¿Verdad? Tú eres una víctima del marketing ¿Te parece? Sí Sí soy Cómprame esta muñeca ¿Cuánto cuesta? ¡25 dolaritos! Es verdad que tú Todo lo que está en promoción Compras Sí Sí he caído muchas veces en eso Sobre todo en esos Antes en esos Canales Que te vendían Para el cortador De vegetales El cuchillo Esas penejadas Todo eso me compraba Tú te comprabas Sí Todos los utensilios Entonces tú ya tienes lista La casa para el matrimonio Casi, casi Ya, ahora sí ¿Cómo venderías mi muñeca? Ajá Aparte en este momento Navideño deberías Ya voy a tener Mi muñeca navideña Mi muñeca navideña Sí, ya la tengo Exactamente Pero Sí la compraría de largo De hecho se la voy a dar A mi sobrina De hecho es tuya Yo te la regalo ¿En serio? Sí Muchísimas gracias Es como para que me veas Y me recuerdes siempre Está bien Sí Eres niñero ¿No? Tú eres niñero Sí, me gustan Me gustan los niños Ahora te pilas Mija, rápido Ya I love you forever Never Gracias Danilo Rochero El próximo jueves A este amarillento Lo haré hablar Todos los que tienen Voluntad de hacer las cosas bien Todos los que tienen Voluntad de servir Sirven a su país ¿De dónde? ¿De dónde te toques hacerlo? Me encanta este hombre Esa es la que más me gusta Que es ave Con las palabras Eres ave Y no solo con las palabras Se puso bueno Cacho Melanina también No Está tan negrito A ver No, pues panza arriba Si, pues panza abajo Ya está peligroso